Bueno, Nakamas, agarren el Roronoa Porro porque hoy se viene, no una teoría, pero sí una fumada de estas grandes que nos dan cuando uno le chupa un poco al Roronoa Porro. ¿Quién no ha tenido con un amigo suyo, ya con o sin Roronoa Porro? Ojo, no fomentemos aquí la drogadicción. ¿Quién no ha tenido alguna vez, algún momento con un amigo, con un familiar, con su pareja, incluso uno mismo, en el que se tumba, pues, o en una piscina, o mirando a las estrellas por la noche, o literalmente con un Roronoa? O lo que sea, en cualquier situación, algún momento de filosofía, de replantearte cosas sobre la vida. Pues bueno, eso es lo que le ha pasado a Tito V, pero con One Piece, ¿cómo no? Y como bien sabemos, Nakamas, One Piece es una serie que tiene un montón de temas muy profundos de los que hablar. No solamente es un personaje que llega a una isla, derrota un villano y sigue adelante buscando su tesoro y ya está. Sino que efectivamente hay mucha crítica social, hay mucha reflexión, mucha moralidad y muchos asuntos, los cuales creo que vienen bien tratarlos en un vídeo enfocados en el mundo de la filosofía. ¡Oh! Filosofía como estilo de vida. Eso quinto quiere decir que cada día estoy más cerca de ser canónico, ¿no es así? No, 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 no confundas. Que vaya a hacer un vídeo sobre filosofía de One Piece no quiere decir que tú, quinto filósofo, seas canon. No confundas. Con lo que, Nakamas, haceros vuestro Colacao, vuestro Roronoa, vuestra cena, vuestro yogur con cereales, lo que os apetezca. Y sentaos y disfrutad de lo que para mí es una reflexión, un análisis filosófico de One Piece. Con lo que simplemente deciros, Nakamas, bienvenidos a nuestro viaje a través de este vasto mundo de One Piece, donde la aventura y la filosofía se entrelazan de maneras sorprendentes. Con lo que hoy exploraremos esas lecciones tan profundas que nuestro querido Eiichiro Oda nos ofrece a través de sus personajes y de sus historias. Serán siete los puntos filosóficos que considero más importantes en One Piece y los cuales vamos a tratar. Vamos con el primero de todos y evidentemente uno de los más importantes, la libertad y la búsqueda de esta por el largo del mar. Uno de los temas principales de One Piece, ¿no? La libertad y sobre todo reinada en el propio Luffy, el protagonista, al cual sueña con ser el rey de los piratas ya que esto representa la máxima forma de libertad posible. Es decir, Luffy no quiere ser el rey de los piratas por conquistarlo todo, sino que Luffy quiere ser el rey de los piratas porque se considera a quien posea este título el hombre más libre de todo el mundo y Luffy lo quiere por esto mismo. Es más, Luffy lo ha dejado alguna vez claro, él no quiere conquistar nada, él no quiere ser rey de ningún lugar, de ningún reino ni absolutamente nada. De hecho, bueno, hemos ido viendo en One Piece que cuanto más intentas abarcar, cuanto más intentas gobernar, precisamente menos libre eres. Fijaos que los personajes que más tienen respecto a terrenos, propiedades y demás, luego son los menos libres. Si os fijáis, están los Junko como Kaido o como Big Mom, los cuales tenían territorios gigantes y muy importantes que proteger y vigilar y esto les impedía navegar libremente por el mar. El mayor ejemplo de todos estos está con el propio Im Sama, una persona la cual es el rey del mundo, el rey que tiene bajo su poder absolutamente a todo el mundo y esto le convierte en la persona menos libre del mundo, puesto que además de llevar su vida en absoluto secretismo, está constantemente viendo junto a sus miembros del Gorosei cómo manejar el mundo y cómo centrarte en que todo siga exactamente igual. Esto te impide ser libre, Luffy es todo lo contrario. Y esta búsqueda de la libertad se extrapola a más de Luffy, evidentemente. También podemos verlo en los propios Mugiwaras o en muchísimos piratas, los cuales simplemente buscan aventuras con algún que otro objetivo de fondo, como puede ser el propio Shanks. De hecho, no es por nada que Luffy tiene el Akuma no Mi de Nika, el que es apodado como el guerrero de la liberación, el cual libera sin quererlo prácticamente a todo aquel que se acerca a Luffy. Desde sus propios Nakamas, los cuales literalmente estaban, algunos de ellos, entre rejas o esposados. Tanto física como el propio Zoro o como el propio Jinbe, los cuales estaban literalmente esposados, o de una manera más metafórica, como son, por ejemplo, Sanji con ese pasado del Germa, o Nico Robin con esa persecución del gobierno mundial por ser la niña demonio. Allá donde va Luffy libera, porque es el guerrero de la liberación y porque este es uno de los principales mensajes de todo One Piece, la libertad y la búsqueda hacia ella. El segundo aspecto filosófico muy importante, Nakamas, va de la mano de la libertad, pero no necesariamente, ¿vale? Y estamos hablando de la amistad y la lealtad sobre esta misma amistad. Los lazos entre los miembros de la tripulación son inquebrantables. La lealtad que muestran unos a otros resuena con esa idea de hermandad y el valor de las conexiones humanas. A lo largo de la serie se muestra que la verdadera fuerza proviene de estos lazos, que la amistad o la libre asociación, y por ende, pues, decidir ahí a aliarte a una persona, son las que hacen, pues, que el mundo prospere. Y evidentemente, gracias a esta amistad y esta lealtad, es por la que Luffy, por ejemplo, ha conseguido llegar hasta donde está a día de hoy. O incluso, y llevándolo, al lado más oscuro de One Piece, literalmente, Kurohige. El cual, bueno, sí que es verdad que no sé si se puede llamar amistad y lealtad lo que hay en su tripulación, pero que cuando Aokiji estaba en el bar hablando con Kurohige, y bueno, cuando empezó a unirse a los piratas de Kurohige, no recuerdo si fue Banaugur o Katarina de Bon, o quién exactamente que explicó en qué consistían las relaciones entre los piratas y por qué se formaban las tripulaciones. Y era porque todo el mundo tenía un objetivo en común, y si se unían, podían ir a por él. Y esto lo explica la antítesis de Luffy, lo explica el propio Kurohige. Sin embargo, esto se puede extrapolar no solamente a los piratas buenos como Luffy, sino a los malos también como Kurohige, o incluso a más allá de los propios piratas. Tenemos, por ejemplo, en la marina, el brazo de S.W.O.R.D., el cual realmente, si consigue avanzar y consigue salir adelante esta organización oculta de la marina, es porque entre ellos han generado un vínculo, se han unido, se han aliado. Pero como todos los afectos filosóficos de One Piece, su máximo esplendor llega efectivamente en la tripulación de los Mugiwaras, donde creo que sobran las palabras y no hace falta tan siquiera ni poner ejemplos, pero aún así vamos a poner a alguno. Uno de los que más recuerdo yo, sin ninguna duda, es Niko Robin, una mujer la cual, pues bueno, ya había dado por hecho que ella era un lastre para la tripulación, como lo fue con todos los piratas y gente que estuvo en el pasado. Y ella lo único que quería era quitarse del medio para salvar a los Mugiwaras. Y sin embargo, por esa lealtad y ese sentimiento de amistad que tiene Luffy y sus nakamas hacia Niko Robin, otra nakama, es la que al final le quitó todas estas cadenas psicológicas y le hizo gritar el quiero vivir. Esto mismo también pasó en el nuevo mundo, pero con Sanji lastrado por esas cadenas psicológicas que le pusieron su antigua familia, el Germa, los Binesmoke. Y de hecho aquí fue, bueno, más trato mano a mano esta muestra de lealtad, porque fue directamente el propio Luffy el que casi solo se plantó en Whole Cake, aunque sí que es verdad que luego se vino más gente, pero quien literalmente le dijo, sin ti, Sanji, no puedo ser el rey de los piratas. Y evidentemente, Luffy puede ser el rey de los piratas sin Sanji, porque al fin de cuentas es una pequeña parte de la tripulación. Pero es que no estamos hablando del valor empírico, del valor objetivo, sino del sentimental. Y efectivamente Luffy ahí se quedó hasta que Sanji decidió volver y Luffy ya ahí pudo retomar ese camino. Es decir, el poder de la amistad evidentemente te tira hacia adelante en tus objetivos. El tercer punto, Nakamas, no lo voy a decir yo, bueno, sí lo voy a decir yo, pero bajo las palabras y con permiso de uno de los mayores villanos de One Piece. Los sueños de los hombres nunca morirán. Efectivamente, Nakamas, el valor de los sueños. One Piece también profundiza en la importancia de seguir unos sueños, de tener un leitmotiv en tu vida, ¿no? Cada miembro de los Mugiwara al final tiene un sueño que persigue, haciendo que todos estos acaben encauzándose en un mismo rumbo que es el sueño de Luffy, ¿no? El hacerle el rey de los piratas para llegar a algo más, que no sabemos que es a día de hoy, ese sueño misterioso de Luffy. De esta manera vemos cómo todos los Mugiwaras empiezan con Luffy por el objetivo egoísta, diría yo, de cumplir un sueño, pues Sanji encontrar a Erol Blue, Zoro ser el mejor espadachín, Nico Robin descubrir la verdad del mundo, Franky navegar con un barco construido por él, y un largo etcétera, pero que al final, por la relación de este segundo punto que hemos hablado, la amistad y la lealtad, acaba surgiendo un segundo sueño y objetivo a todos los Mugiwaras que es, lo que he mencionado, el sueño de Luffy. Además, Oda ha hecho mucho énfasis en los sueños, no solamente porque cada Mugiwara tenga uno peculiar y totalmente diferente al de los demás, sino porque incluso en muchas ocasiones nos han planteado la importancia de estos sueños en la propia serie con personajes como Bellamy la Yena, el cual al principio se reía de los sueños de los piratas, que decía que la época de los sueños de los piratas ya acabó, que pasó hace mucho tiempo y que ahora es ridículo. Y luego vino el mismísimo Kurohige a desmentir eso y decir que no, que los sueños de los hombres siempre estarán con nosotros y nunca morirán. Y de hecho, luego realmente es el propio Bellamy el que se come un golpe de realidad, aparte del físico. E incluso ya en Dressrosa vimos cómo efectivamente recapacitó y cómo, bueno, pues cada uno tiene derecho a perseguir sus sueños, ¿no? Y el propio Luffy dijo una frase muy bonita que siempre recordaré, que es aquel que no tiene sueños propios no puede reírse de los sueños de los demás. Y es que me parece una frase que son unas barras espectaculares. Y lo bonito de todo esto es que estos leitmotifs, estos aspectos filosóficos, ¿no? Se pueden llevar a la vida misma. Y es que a mí realmente esta serie One Piece, mediante su mensaje de los sueños, es la que me ha hecho plantearme muchas veces mis sueños. Y de ahí que tanto quisiera yo esa placa de YouTube que tengo ahí detrás, que es para materializar, para tener un objeto material de todo este tiempo que llevo con vosotros en directos, en vídeos, viajando a eventos y demás. Todo eso se representa mediante esa placa de plástico de ahí. O este Luffy en forma base a tamaño real, el cual, no sé si recordaréis los Nakamas antiguos, pero yo siempre os decía que algún día tendría este Luffy. Y ahora, bueno, ya llevamos con él, pues, cuatro años fácilmente, entonces ya lo hemos normalizado ahí. Pero eso para mí es un sueño cumplido. Todo esto, todos estos sueños, se han ido creando y cumpliendo gracias a One Piece. Y por eso mismo creo que Oda nos invita a reflexionar más allá de las series sobre los sueños de cada uno. Con lo que Nakama, planteate tus sueños y sigue y vea por ellos. El cuarto punto, la moralidad y la justicia. Es que la moralidad en One Piece es muy compleja, porque Oda presenta un mundo donde el bien y el mal no son absolutos, son totalmente subjetivos, como dijo el propio Doflamingo. En teoría, la Marina debería representar a la justicia, y sin embargo, muchas veces actúa de manera injusta. Mientras que, por ejemplo, dentro de los piratas, los cuales deberían ser los malos de la película, existen piratas buenos, existen piratas malos, e incluso existen piratas grises, los cuales no sabe si se están haciendo bien o mal al mundo. Y esto hace, como bien dijo Doflamingo, que el bien y el mal, la justicia, la moralidad, qué está bien y qué está mal, es muy ambiguo, es muy difícil de conseguir tener una verdad objetiva sobre esto. Porque niños que han vivido en guerra y niños que han vivido en paz, no tienen los mismos conceptos de lo que son el bien y el mal. Sin embargo, y como el mismísimo Doflamingo en Marineford dijo, lo que siempre está claro es que la justicia prevalecerá, porque quien gane será la justicia. Porque luego, si entramos ya en la Marina, eso es una puñetera bomba de análisis de conceptos de moralidad y de justicia. O sea, entre los propios almirantes ya tenemos diferentes tipos de justicia. Una Marina no va a actuar igual si está llevada por la justicia absoluta de Akainu, donde todo lo pixel de malvado o de pirata hay que erradicar, frente a una Marina que podría ser liderada por Aokiji o por Fujitora, que sería más flexible y que tal vez intentaría buscar más un concepto en el que incluso hay piratas buenos y entonces no hay que meterse con ellos. Todo esto está expuesto en One Piece, no solamente con la Marina, sino también con los piratas, ¿no? Un Kaido y un Luffy no tienen absolutamente nada que ver. Y creo que también es un aspecto muy interesante en el que invito a que le deis una vuelta. 5. La historia y el legado, Nakamas, la voluntad heredada. La historia en One Piece es rica y está entrelazada con la filosofía de la voluntad heredada. Y es que tenemos a Joy Boy junto al siglo vacío, que nos recuerdan que la historia puede llegar a ser manipulada incluso. La búsqueda de la verdad y la comprensión de lo que sucedió en el pasado son primordiales para el futuro. Y es que, de hecho, Nico Robin ya lo dijo. Quien no conoce la historia, quien no conoce el pasado, está condenado a repetirlo. Y es que, efectivamente, durante estos 800 años de historia, como se ha desconocido todo lo que ha sucedido en el siglo vacío, muy probablemente se haya estado repitiendo en bucle constantemente eras de la piratería las cuales no han llegado a nada hasta que llega Luffy. Claro, los primeros en conocer la historia fueron Goldie Roger y su tripulación, los cuales ya pudieron hacer algo, ¿no? Desataron la gran era de la piratería de la cual salió Luffy, que será el siguiente en conocer toda la verdad del mundo, en especial los Mugiwaras, porque a Luffy se la pela. Y ellos, al conocer la verdad, y gracias a los primeros pasitos que dieron los anteriores en haber conocido la verdad, Goldie Roger y compañía, serán los capaces de destapar la verdadera realidad del siglo vacío y romper con ese bucle que llevará ya 800 años. Eso respecto a la historia, pero respecto a la voluntad heredada, creo que ya todo el mundo tenemos claro que en One Piece existe una voluntad heredada, ¿no? Unos sueños, los cuales hasta que no son plenamente cumplidos, no paran de ir como si fueran los sueños de un alma, de un cuerpo a otro, ¿no? Tenemos a Joy Boy, el cual fue incapaz de cerrar algo, una promesa a la princesa de la isla Jojin, de la Poseidón de aquella época, una batalla que todavía no ha terminado contra el gobierno y contra Im, cosas que hicieron que no pudiera descansar su alma en paz, digamos, y que fue heredando ese sueño y esa voluntad de cumplir las cosas hasta Luffy. Esto se ha visto con muchos personajes, por ejemplo, Sabo ha heredado la voluntad de Ace, la cual era ver a Luffy ser el rey de los piratas y por un lado más literal, ¿no? Ha heredado su voluntad con la Kuma no Mi del Fuego. Vegapunk heredó la voluntad de Clover de querer descubrir todo lo del siglo vacío, los Poneglyph y demás. Las voluntades heredadas se van transmitiendo, sin embargo, y si os dais cuenta, cuando una voluntad es completa ya no se transmite, porque esa persona ya ha cumplido con el objetivo. No hace falta ir heredando las voluntades. Se ve, por ejemplo, con Shirohige. Su único objetivo era conseguir crear una familia, algo tan sencillo pero ambicioso a la vez. Y la consiguió crear, murió de pie y no hace falta que nadie herede la voluntad de Shirohige, porque él cumplió lo que quería. Por eso mismo creo que la historia y el legado que deja, y a su vez la voluntad heredada de muchos personajes, son una cosa que también se pueden extrapolar a la vida real. Los puntos 6 y 7, vamos con el 6, ya son un poco más fumada y un poco menos trascendentales realmente que todos los anteriores, pero vamos con ello, porque el sexto punto es, Nakamas, aquí lo tenemos, la naturaleza, la humanidad y su relación entre ella, ¿vale? Y es que One Piece también aborda la relación entre humanidad y naturaleza, desde los animales, pues, que hablan en Zoo, o diferentes objetos, energías, como estamos viendo con Vegapunk y demás, las cuales son, pues, capaces de crear incluso diferentes conflictos en One Piece. Y nos presenta en un mundo en el que humanidad y naturaleza deben de convivir de una manera incluso bastante salvaje. Estamos viendo cómo en el nuevo mundo puedes dar dos pasos y pasar, de un clima en el que te está cayendo granizada espectacular, a la de que de repente te caen rayos, a la de que de repente te caen bocadillos de tortilla de patata. Incluso nos muestran cómo el paso del humano se ha mezclado con la propia naturaleza en lugares que son paisajes espectaculares, prácticamente todos y cada uno de los mundos de One Piece. O sea, ya sabemos que el world building de One Piece y cómo crea el mundo y lo vivo que lo mantiene, pero en especial lo bellos que hacen estos países, es espectacular, lo estamos viendo aquí, ¿no? Pues un Dressrosa, un Water 7, incluso el propio Marineford o Egghead, que son lugares más tocados por el humano y que son prácticamente artificiales al 100%, tienen una belleza bastante especial. Nos podemos encontrar, pues eso, desde lo más salvaje como es el reino de Zou hasta lo más tecnológico como es Egghead. Y bueno, ahora mismo lo de la naturaleza y lo de la mano humana está bastante al día, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, que el mundo se inundó, naturaleza, pero por la mano humana, el uso de un arma ancestral como es Urano con la Mother Flame, algo natural, pero que realmente ha sido creado o manipulado por la mano humana, como es Vegapunk. Las diferentes razas que se encuentran dentro de la naturaleza, como los gigantes, los Yojin, los Tontata, diferentes razas, incluso animales, que son capaces de tener como interacciones con los humanos, como los Kung Fu Dugon o como los propios Mink, que son una mezcla entre animal y humano. Básicamente, la naturaleza, la humanidad y cómo están entrelazadas me parece un aspecto muy importante también y que realmente también se extrapola un poco a la realidad, ¿no? Solamente que en One Piece está de manera mucho más exagerada. Y por último, Nakamas, tenemos para cerrar este extenso vídeo el futuro y la esperanza, Nakamas, porque no todo es la aventura que se está viviendo en el presente, sino que muchos de ellos tienen también puesto la visión en el futuro precisamente por los sueños. A medida que avanzamos en la historia, One Piece también se centra en el futuro. La esperanza es un hilo conductor en el viaje de estos personajes, ¿no? Que a pesar de los desafíos, los problemas que tienen, pues nunca pierden la fe en un futuro mejor. Esto lo podemos ver tanto literalmente buscando un futuro mejor como pueden ser personajes como Vegapunk, que intenta crear esa energía infinita y recursos que faciliten la vida humana como Internet, que también quiere crearlo. O ya de maneras más políticas o filosóficas, como puede ser Monkey the Dragon con la hermana revolucionaria, ¿no? Los cuales viven actuando en el presente para que en un futuro todo esté arreglado sin tenrubitos, sin reyes que sean corruptos o malignos y solamente reyes decentes. Y si no, ya lo podemos llevar a los casos personales, una vez más, de los Mugiwaras, donde los Mugiwaras están viviendo el presente y la aventura y, sin embargo, también están pensando en el futuro porque están actuando en el presente para Luffy ser el rey de los piratas y después su sueño, para Nami conseguir crear un mapa entero del mundo, para Zoro ser el mejor Spadachin, para Sanji encontrar el All Blue, Usopp viviendo con la esperanza de algún día ser valiente y fuerte, a ver si lo consigues, campeón. En resumen, ese futuro y esa esperanza que te da el futuro también mueven el presente de One Piece. Y es que, de una manera u otra, al final el presente no deja de ser el futuro del pasado, ¿no? Y si realmente en el presente los Mugiwaras siguen adelante en la aventura es porque en el pasado se preocuparon de que en su futuro siguiera esta aventura, siguieran juntos con todos los conceptos que hemos ido exponiendo aquí, ¿no? La búsqueda de la libertad, la amistad, la lealtad... En resumen, todo está absolutamente entrelazado y desde luego todo culminará con un futuro del cual esperemos que sea feliz, en el que todos los Mugiwaras cumplan sus sueños, todos los Mugiwaras puedan ser los seres más felices y sobre todo más libres del mundo, en especial Luffy, y que desde luego se echen muchas risas con amistad, lealtad y con una justicia como Dios manda. En resumen y poniéndonos ya un poco así como de tesis doctoral de filosofía, ¿no? One Piece es más que un simple viaje de aventuras, ¿no? Es como una especie de exploración profunda tanto del mundo como de la propia filosofía de la vida, porque si nos damos cuenta y nos fijamos, todos los puntos que hemos tocado en One Piece realmente son puntos que se deberían tocar en la vida real de cada uno, ¿no? Busca ser libre, busca la amistad y la lealtad de gente que te acompañe en tus proyectos de vida, persigue tus sueños y encuéntrate con gente que te ayude a perseguirlos y hacerlo mejor. Porque a fin de cuentas, mediante la búsqueda de la libertad, mediante las amistades y demás, Oda nos enseña que lo que importa al final del día son, por un lado, las conexiones y las experiencias que conseguimos a raíz de estas conexiones, es decir, los amigos y las experiencias que nos dan los amigos en el viaje, y los sueños que más adelante conseguiremos cumplir por esta esperanza en el futuro que nuestros amigos y nosotros mismos depositamos en él. Con lo que Nakamas, dicho esto, sed felices, sed libres y, por supuestísimo, perseguid vuestros sueños. Desde aquí, desde el otro lado de la pantalla, Tito Quinto estará a tope con cada uno de vuestros sueños. Muchas gracias por todo, Nakamas. Hasta aquí llegaría este vídeo y este extenso análisis filosófico, el cual espero que hayáis disfrutado mucho, ¿no? Muchísimo. Y me encantaría que, bueno, pues que me ayudaréis a cumplir uno de mis siguientes sueños, que es uno muy sencillo realmente, aunque ya lleva tiempo, y es conseguir llegar a la loca cifra de los 200.000 Nakamas. Es una cifra que me parecía infumable e ilógica cuando empecé en todo esto hace más de nueve años, y sin embargo ya hemos pasado los 100.000, los 150.000, estamos cerca de los 190.000, y sinceramente creo que en vuestras manos está el poder ayudarme a crecer un poquito más. Con lo que me encantaría, Nakamas, que derais ahí a ese botoncito de la suscripción. Y dicho esto, Nakamas, nada más. Muchísimas gracias por todo, un saludos enorme, espero que os haya invitado a reflexionar un poquito sobre la vida y la filosofía, y nada más, Nakamas. Un saludo, y hasta mi próximo vídeo.